¿La verdad por qué Dios abandonó a Jesús? En las páginas de la historia, hay eventos que trascienden el tiempo y el espacio, dejando una huella indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. Uno de estos eventos es la crucifixión de Jesucristo. Este relato, registrado en los Evangelios, trae consigo un profundo misterio. La aparente ausencia de Dios en el momento más oscuro de la vida terrenal de su Hijo. En medio del sufrimiento extremo, Jesús pronuncia unas palabras que resuenan a lo largo de los siglos y que revelan una angustia profunda. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 ¿Por qué Dios, en su infinita bondad y poder, parecía haber abandonado a su propio Hijo en ese momento crucial? En este relato, vamos a adentrarnos en la perspectiva de Jesús mismo, tratando de comprender el significado de esa aparente desolación divina. Desde el momento en que fui entregado a las autoridades por uno de mis propios discípulos, hasta mi crucifixión en el Gólgota, sabía lo que me esperaba. Mis enseñanzas habían desafiado las normas establecidas, mi mensaje había confrontado el poder establecido, y mi amor había despertado la ira de aquellos cuyos corazones estaban endurecidos por el egoísmo y la codicia. Pero incluso en medio del dolor y la traición, siempre estuve consciente de la voluntad de mi Padre Celestial. Mi misión en la tierra era llevar a cabo el plan divino de redención, para reconciliar a la humanidad con Dios a través de mi sacrificio supremo. Mientras cargaba la cruz hacia el lugar de la ejecución, la multitud se burlaba de mí, los soldados me golpeaban y la carga del pecado del mundo pesaba sobre mis hombros. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento físico y emocional, lo que más me conmovía era la sensación de separación de mi Padre. En ese momento de profunda agonía, mis labios pronunciaron las palabras que han desconcertado a generaciones. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esa aparente ausencia de Dios en el momento más crucial de mi vida terrenal? La respuesta, queridos amigos, reside en la naturaleza misma de mi sacrificio. En la cruz, cargué sobre mí el peso del pecado humano, experimentando en mi ser la separación que el pecado había causado entre la humanidad y Dios. En ese momento supremo, me convertí en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese acto de redención, experimenté la alienación que el pecado había traído al mundo. Pero, aunque mis palabras expresaron la angustia de la separación, la verdad es que nunca estuve solo. Mi Padre Celestial nunca me abandonó. Su amor nunca flaqueó. En mi sufrimiento, experimenté la realidad del pecado y su consecuencia. Pero también abrí el camino para la reconciliación y la redención. Y así, mientras entregaba mi espíritu en las manos de mi Padre, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando la apertura del camino hacia la presencia de Dios para todos los que creen en mí. En la cruz, experimenté la profundidad del sufrimiento humano y la separación que el pecado había causado. Pero también manifesté el amor incondicional de Dios y su deseo de reconciliar a la humanidad consigo misma. Aunque mis palabras reflejaron el dolor de la aparente desolación divina, la verdad más profunda es que mi sacrificio abrió las puertas del perdón y la salvación para todos los que creen en mí. En el momento más oscuro de la historia humana, la luz de la redención brilló con intensidad, proclamando la victoria del amor sobre el pecado y la muerte. La crucifixión fue un acto brutal, tanto física como emocionalmente. Mientras estaba clavado en la cruz, rodeado de burlas y desprecio, sentí la agonía de cada latigazo, de cada espina clavada en mi frente. Pero más allá del tormento físico, el peso del pecado del mundo se hacía sentir de una manera que ningún ser humano podría comprender completamente. En ese momento supremo de sufrimiento, me encontré confrontado con la realidad del pecado y su consecuencia inevitable. La separación de Dios. Aunque nunca había pecado, tomé sobre mí los pecados de toda la humanidad, llevando en mi cuerpo y alma la carga de la culpa y la vergüenza. En ese instante, la presencia reconfortante de mi Padre parecía haberse retirado, y me vi enfrentando la oscuridad y la desolación más profundas. Mis palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron un eco de la angustia que sentía en ese momento. Pero incluso en medio de esa desolación, nunca dudé del amor y la fidelidad de mi Padre. Sabía que este acto de aparente abandono era parte del plan divino de redención, necesario para que la humanidad pudiera ser reconciliada con Dios. A medida que las tinieblas cubrían la tierra y el velo del templo se rasgaba, simbolizando la apertura del camino hacia la presencia de Dios, comprendí el significado más profundo de mi sacrificio. Mi muerte en la cruz no fue un final desgarrador, sino el comienzo de una nueva esperanza para toda la humanidad. En ese acto de amor supremo, el perdón fluyó libremente, ofreciendo la reconciliación con Dios a todos los que creen en mí. Mi sacrificio en la cruz no fue en vano. Aunque enfrenté la oscuridad y el abandono en ese momento, la luz de la redención brilló con una intensidad que nunca se extinguirá. Mi muerte no fue el final de la historia, sino el preludio de la resurrección, la victoria sobre el pecado y la muerte. A través de mi sacrificio, todos pueden encontrar perdón, esperanza y vida eterna en la presencia amorosa de Dios. En la cruz, experimenté el abismo del sufrimiento humano y la aparente desolación divina. Pero también manifesté el amor incondicional de Dios y su deseo de reconciliarse con la humanidad. Aunque mis palabras reflejaron el dolor de la separación, la verdad más profunda es que mi sacrificio abrió las puertas del perdón y la salvación para todos los que creen en mí. En medio de la oscuridad más profunda, la luz de la redención brilló con una intensidad que nunca se extinguirá, proclamando la victoria del amor sobre el pecado y la muerte. La expresión Eli, Eli, lama sabachthani que pronuncié en la cruz es una cita del Salmo 22. Uno, que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Al citar este Salmo, estaba haciendo eco de las palabras del Rey David, quien escribió este poema muchos siglos antes de mi tiempo terrenal. Esta expresión es profundamente conmovedora, ya que revela mi humanidad en toda su vulnerabilidad y fragilidad. En mi agonía en la cruz, sentí el peso abrumador de la separación de Dios, una experiencia que trasciende el sufrimiento físico y toca el alma misma. Al citar el Salmo 22, estaba señalando el cumplimiento de las profecías mesiánicas que se encuentran en las Escrituras Hebreas. Este Salmo, en particular, describe detalladamente el sufrimiento del Mesías, incluida la burla de los enemigos, la sensación de abandono por parte de Dios y la confianza final en la soberanía divina. Algunos de los presentes en la crucifixión malinterpretaron mis palabras, pensando que estaba llamando a Elías en lugar de dirigirme a Dios. Esta confusión refleja la tensión entre la comprensión humana limitada y la realidad divina que estaba ocurriendo en ese momento. Sin embargo, mi clamor no fue en vano. Aunque experimente la sensación de desamparo, nunca perdí la confianza en la fidelidad y el amor de mi Padre Celestial. La cita de este Salmo en el momento culminante de mi sufrimiento subraya la profunda conexión entre mi sacrificio en la cruz y el cumplimiento de las Escrituras. A través de este acto de redención, no sólo estaba llevando a cabo el plan divino de salvación, sino también confirmando la veracidad de las profecías que habían anunciado mi venida y mi obra en la tierra. En resumen, al citar el Salmo 22 en la cruz, expresé la profundidad de mi sufrimiento humano y revelé la realidad del cumplimiento de las Escrituras en mi sacrificio redentor. La cita del Salmo 22 en la cruz también muestra la intensidad del sufrimiento humano que experimenté como el Hijo de Dios encarnado. Aunque yo era divino, también compartí plenamente la condición humana, incluidas sus debilidades y sufrimientos. En ese momento de extrema angustia, mi clamor reveló la profunda conexión emocional y espiritual que tenía con la humanidad. Al citar el Salmo 22, también estaba señalando el propósito más profundo de mi sacrificio. No sólo estaba sufriendo por los pecados del mundo, sino que también estaba identificándome plenamente con la humanidad en su experiencia de dolor y desamparo. De esta manera, mi sacrificio no sólo fue un acto de redención, sino también una expresión de solidaridad divina con la condición humana. Además, la cita del Salmo 22 en la cruz muestra la importancia de la fe y la confianza en medio del sufrimiento. Aunque experimente la sensación de desamparo, nunca perdí la fe en la bondad y el amor de mi Padre Celestial. Incluso en el punto más bajo de mi sufrimiento, mantuve mi confianza en la voluntad soberana de Dios y en su promesa de redención y salvación. En última instancia, la cita del Salmo 22 en la cruz nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Aunque experimentamos dolor y desolación en esta vida, podemos encontrar esperanza en el hecho de que Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Mi sacrificio en la cruz abrió el camino para la reconciliación y la salvación, ofreciendo la promesa de vida eterna y restauración para todos los que creen en mí. La afirmación de que Dios nunca nos abandona es un tema central en muchas tradiciones religiosas y en las enseñanzas cristianas en particular. A lo largo de la historia bíblica y en la experiencia de millones de creyentes, se destaca repetidamente el amor y la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la vida. En las Escrituras, encontramos numerosos pasajes que hablan del compromiso de Dios de estar con su pueblo en todo momento. Por ejemplo, en el Salmo 23, el salmista proclama, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Este pasaje ilustra la creencia de que Dios está presente incluso en los momentos más difíciles de la vida, brindando consuelo y protección a aquellos que confían en Él. Además, la enseñanza cristiana sostiene que Dios demostró su amor incondicional al enviar a su Hijo, Jesucristo, para redimir a la humanidad. En mi propia vida terrenal, enseñé a mis seguidores que Dios es un Padre amoroso que cuida de sus hijos y que está siempre dispuesto a perdonar, sanar y restaurar a aquellos que se vuelven hacia el confé y arrepentimiento. La promesa de que Dios nunca nos abandona también se ve reforzada por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Según las enseñanzas cristianas, el Espíritu Santo es el Consolador Divino que nos guía, nos fortalece y nos sostiene en todas las circunstancias. Esta presencia divina nos asegura que nunca estamos solos, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. En resumen, la creencia de que Dios nunca nos abandona es fundamental en la fe cristiana y en muchas otras tradiciones religiosas. Esta verdad nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, recordándonos que somos amados y cuidados por un Dios que está siempre presente y dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Además de los fundamentos teológicos, la idea de que Dios nunca nos abandona se refuerza a menudo a través de experiencias personales y testimonios de fe. Muchos creyentes han compartido cómo han sentido la presencia de Dios en momentos de dificultad, consolación y alegría. Estas experiencias personales ayudan a fortalecer la convicción de que Dios está activamente involucrado en la vida de cada individuo y que nunca nos deja solos. Las historias de la Biblia también proporcionan ejemplos vívidos de cómo Dios permanece fiel a su pueblo en todas las circunstancias. Por ejemplo, la historia de José en el Antiguo Testamento ilustra cómo Dios trabajó a través de las pruebas y tribulaciones de la vida de José para cumplir su propósito y bendecir a su pueblo. A pesar de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y enfrentar numerosos desafíos, José reconoció la mano de Dios en su vida y pudo decir a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50, 20. Además, la vida de Jesús mismo es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Aunque enfrenté la tentación, la oposición y la muerte en la cruz, siempre confié en la voluntad de mi Padre Celestial y permanecí fiel a su llamado. Mi resurrección posterior es la máxima confirmación de que Dios está activamente involucrado en la historia humana y que su amor triunfa sobre el sufrimiento y la muerte. En la vida diaria, los creyentes a menudo experimentan la presencia de Dios a través de la oración, la meditación, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe. Estas prácticas espirituales fortalecen la relación personal con Dios y ayudan a cultivar una confianza más profunda en su amor y cuidado. En última instancia, la convicción de que Dios nunca nos abandona es una fuente de consuelo, esperanza y fortaleza para millones de personas en todo el mundo. Esta verdad nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la vida, podemos confiar en el amor inquebrantable de Dios y su promesa de estar con nosotros siempre. La moraleja que se desprende del concepto de que Dios nunca nos abandona es la importancia de la fe, la confianza y la esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Aunque enfrentamos desafíos, dolor y sufrimiento, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la creencia de que Dios está con nosotros en todo momento. Esta verdad nos insta a mantener una relación íntima con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras, confiando en su amor, sabiduría y poder para guiarnos y sostenernos. Nos recuerda que no importa cuán oscuro parezca nuestro camino, siempre podemos encontrar luz y esperanza en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Además, la convicción de que Dios nunca nos abandona nos desafía a vivir con valentía, compasión y amor, sabiendo que somos amados y cuidados por un Dios que está siempre presente. Nos anima a perseverar en nuestra fe, confiando en que Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en bendiciones y oportunidades para crecer y aprender. En resumen, la moraleja es que, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentamos en la vida, podemos encontrar consuelo, esperanza y fortaleza en la fe en un Dios que nunca nos abandona. Esta verdad nos capacita para vivir con confianza y optimismo, sabiendo que somos amados y sostenidos por un amor divino que trasciende todo entendimiento humano.